El gobierno del estado Carabobo a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular invierte un monto de 250 mil bolívares fuertes en la rehabilitación de las áreas externas de la iglesia San José, ubicada en la parroquia que lleva su mismo nombre en el municipio Valencia. Los trabajos incluyen la pintura y mano de obra de las paredes y cúpulas, además del estacionamiento y alumbrado. Para esta importante labor se selecciona una empresa que haga los trabajos de forma minuciosa porque la iglesia es de adobe y la idea es que mantenga sus características originales, dado que el templo representa un ícono de la ciudad de Valencia. Monseñor Máximo Rodríguez León, párroco de San José, agradeció al gobierno regional por la rehabilitación de las áreas externas de la iglesia, en especial de las torres que están tan deterioradas, para así poder seguir con la labor que mantienen a través de un fondo, desarrollando trabajos sociales con ancianos, indigentes y niños, a quienes les brindan alimentación, medicinas, ropa y otras ayudas. Cuando estamos unidos, Carabobo avanza.